Hasta el 4 de febrero de 2019 se entregará el incentivo a familias no bancarizadas, quienes podrán hacer sus retiros en el punto autorizado por el Banco Agrario, en el Centro Comercial Victoria Plaza, local 114. Los beneficiarios deben presentar el documento de identidad original y el Código de Familias en Acción asignado. Más Familias en Acción es el programa de prosperidad social que ofrece apoyo económico a todas aquellas familias vulnerables. En el municipio de Ipiales reciben este incentivo más de 13.000 familias, de las cuales 3.200 aún no se han bancarizado y la fecha límite para el retiro del incentivo es hasta el 4 de febrero del año en curso.